¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Bienvenidos a una nueva edición de Weekly Quest, el podcast semanal de New Game Plus, donde analizamos la industria de los videojuegos, el loco, loco mundo del gaming, que está pasando por una etapa muy particular, que no sufre de fiebre mundialista, sino que medio todo lo contrario, y un poquito de eso vamos a hablar hoy. Mi nombre es Guillermo Leos, está como siempre Mariano Ripirriza, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días, Guillermo Leos. Muy prolija tu barba. Gracias, me retoré, gracias por notarlo, gracias por notarlo. Lo noté, lo noté. Gracias, gracias, porque en casa no lo notaron, gracias por notarlo. No, no, pero cómo va a tirar la factura acá, en casa todos los medialunas acá. Ah, bueno, lo estoy contando acá, en la intimidad, en la intimidad. Churritos, uno va, un vigilante, una de pasta frola y crema pastelera. En la diaria pasa eso. Puede ser, puede ser, pero digo, ya con los acrílegos, que es pasarse un elemento cortante por el vello facial, uno lo hace y le dicen, ah, gracias, Guillermo, gracias por notarlo. Te levanté el día, lo sé. Quien, no sé si metió recorte, pero siempre está muy prolijo, es Jeremías Curchi, alias Chopper. ¿Cómo andás? Muy bien, yo me hago mi propio mantenimiento. Sí, tu me pongo un grooming. Sí, obvio. Sí, tengo mis peinas chiquititos, maquinitas. ¿Se dice grooming? No. No sé cómo se llama. Vos te estás dando miedo porque grooming también tiene otro significado, pero sí, acicalarse es grooming también. Ah, son las dos mil, ah, uf, franqui, 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 juega, 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 juega. No hubo mano, no bar, no penalti, pero sí, no, yo hago todo, fate en casa. Fate en casa. Sí, obvio, obvio, obvio. Yo tengo que ir a cortarme el pelo. No, bueno, el pelo es más difícil, pero. No, no, la barba no, se me cagan de reírselo. Hay un punto en la vía en donde la máquina de cortar el pelo es tu amiga, mándale cero. Muy difícil. Es facilísimo. Yo te tiro tres tips para meter pelada y ya está. Y ya está. Y ya está. Seremos gordos, pelados, tirapostas. Por supuesto. Que es GPTP. Sí, yo supongo. Estamos caminos de eso. Yo creo que estamos todos ahí. Algunos tienen un número más cercano al que le toca próximo, que soy yo, y ustedes tienen números que están un poquito más detrás, pero están en esa fila, me parece. Estamos en camino, estamos en camino y estamos justamente en la previa de última de quedarnos full pelados. ¿Cómo está la industria de los videojuegos? Que quizás está en la previa de quedarse full pelada o de rejuvenecer por completo y de explotar. ¿Y a qué voy, señores? No está pasando nada. No. No está pasando nada. Nada. ¿Has podido grabar el Daily esta semana? Muy tranquilo. Hubo que rascar la olla. Y nos preguntábamos, ¿no? ¿Cuáles son las teorías? Si es el Mundial, si es la previa de los Game Awards, ¿qué está pasando? Porque estamos en la calma antes de una tormenta, un torbellino de cacona, de felicidad, de hype. ¿De qué será realmente? Porque no sé. Puede ser buenísimo todo lo que viene. Podemos tener otros Game Awards donde digamos, ¿cuántas veces más vamos a ver juegos como Witchfire? No sé realmente. A ver, ubiquémonos, hagamos el ejercicio que está haciendo todo el mundo con el Mundial de, y en el 86 pasó esto. Bueno, claro. Pero no tratando de vaticinar un resultado, sino, ¿a qué otro momento de la industria cercana podemos comparar lo que está pasando ahora? ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos esto de, che, está todo bien? Porque tuvimos unos Elden Ring, tuvimos unos God of War. Está todo bien, pero no está pasando nada. Este momento de hacer la plancha. Porque creo que hace un rato no pasaba realmente. ¿Siento que fue 2019? Que es como, oh, mirá, ok, tuvimos Death Stranding, tuvimos Control, tuvimos Seq, quiero esto. Ok. Pero lo que se viene, lo que se viene. Bueno. Pero no pasa nada en términos de lanzamientos o de noticias. Falta puterío. No, para, quizás estás hablando también de, no está pasando mucho en cuanto a movimientos de la industria grosos. Tipo, no hay nuevas consolas en el horizonte. Está el casco de PlayStation Pier 2 que tampoco te va a mover, perdón, tampoco es un cimbronazo. No, no, no. Puede ser interesante, pero no es una locura. Exactamente, pero iba un poco más para ese lado. Claro, entiendo. Ya salieron las consolas de nueva generación. Sí. Ya se estabilizó, para mal, pero se estabilizó la falta de componente. Es decir, ya está, no hay componente, todo va a salir menos y ya subieron todos los precios. El futuro es este, menos consolas, más caras. Sí. Tanques a futuro, God of War, es nuevo juego de From Software, tanques a futuro no hay ninguno salvo Tears of the Kingdom, pero ya vamos a hablar de Nintendo también, y la situación actual y demás. Entonces digo, guarda, no quiero ser mala leche, pero que no estemos entrando en una época de vaca flaca. A ver, en teoría vamos a entrar en eso. Me parece que en ese contexto hay una empresa, hay un héroe, hay un guerrero que puede... Música de trailer de peli de superhéroes. En un momento de sequía, una empresa dará el salto. Me refiero a Xbox. Ok. Sí. Es la que tiene en carpeta una bocha de cosas. Y la que más tiene para demostrar. Es la que se estuvo guardando en las cartas y guarda la... Por eso. Que se las estuvo guardando porque no las ha podido bajar. Porque... Tampoco, no por otra cosa. Porque maneja sus propios estudios y su cadencia de lanzamiento de una manera que veremos cuán efectiva termina siendo. Que para ellos ya admitieron este... Lo dijo Matuti, lo dijo Phil Spencer. Esa manera de manejarla fue una mala manera. El análisis no lo hice yo, lo hicieron ellos directamente. Entonces, pero digo, vos pensás en lo que se viene, podés meter una bocha de juegazos. Bueno, yo no lo había pensado, pero desde esa perspectiva si se llega a generar como medio un vacío de poder por todo lo que estuvo pasando, porque se pasó la fiebre de la pandemia y un montón de cosas. Y quizás de repente todos esos juegos que tendrían que haber sacado antes no pudieron y los pueden sacar ahora y dan un batacazo. Y rompen todo. Siempre que no los apuren. Yo creo que... Y siempre que aún sin apurarlos terminen siendo buenos juegos también. Starfield y Redfall creo que son dos tanques para el año que viene fija. Le podés sumar Hellblade también. Hellblade, pero yo lo veo más lejano a Hellblade. ¿Pero esta? Mira. Sí. Con... El de los vampiros que acabas de decir. Redfall. Redfall. Con Redfall no puedo opinar. ¿Por qué no hemos visto prácticamente nada? Aunque a veces me sorprende lo rápido que sale. Para mí, Starfield es un potencial... Es que la rompe la rompe. Yo lo que... Igual a mí lo que me da miedo de Redfall es que en sí no hemos visto un caso de éxito de ese tipo de juegos últimamente. O sea, todos se quieren subir a las tetas de Redfall. Los híbridos de... Pero no hay... El último Back 4 Blood en los papeles estaba re bien. Se remurió. Ojo. Por las dudas, aclaremos que no va a ser exactamente un Left 4 Dead Back 4 Blood. No, no, no. Es un juego de un mundo bastante amplio abierto que vos lo podés jugar solo o lo vas a poder jugar cooperativo. Pero también tenés este modo de personaje que funcionan como clases. Estoy tratando de encontrar un paralelismo y creo que va a ser... Confianza, el mundo abierto a la usanza de este estudio, justamente. ¿De Arkane? ¿De Arkane? ¿Le salió mal el último? No. Bueno, no. Arkane no. Perdón. Arkane es el estudio de... Deathloop. Deathloop. Deathloop y toda la bola. Nunca hicieron un mundo full abierto. Pero no colaboraron con el de... Tengo ganas de decir de Ghostwire Tokyo. No estuvieron metidos ahí. No, eso fue de Bethesda. No colaboraron con el mundo abierto de Wolfenstein. El último. No era mundo abierto. No era mundo abierto. Hicieron en conjunto Arkane y Machine Games, lo que fue Wolfenstein y Youngblood. No era mundo abierto, pero eran estos espacios... Eran mapas grandes, explorables. No es... Puede que tome mucho de eso. Para mí el antecedente va por ahí. Sí, quizás los conectaba de otra manera, pero el antecedente puede ir por ahí. Y no le fue muy bien. No. Creo que lo que mejor estaba igual era lo que ellos podían aportar después. La exploración no era mala. El juego era malo. La exploración no era mala. La progresión no estaba bien. Me parece que la historia tampoco estaba bien contada, pero tenía... Fíjate que ahí ya había un gen de algo cooperativo, multiplayer... Sí, sí, para mí el gen es eso. Y acá sí lo que tiene... Para mí es una estructura que va a ser bastante parecida a lo que va a ser Suicide Squad, sobre todo. Y en teoría... Pero fíjate que Gotham Knights también intentó algo de... Che, medio mundo abierto, bueno, drop in, drop out, cooperativo, esto... Algo raro de eso. Bueno, con nadie que lo haya jugado en cooperativo encima. Eso. Y no sé cómo no se les ocurrió a ellos. Siempre existe la posibilidad de que se me haya escapado, pero esas cosas no tienen mucha publicidad detrás. El body pass. ¿Cómo lo hicieron? Al margen, que también hubiera estado bien. Pero digo, ¿por qué no hicieron alguna alianza con un par de streamers de júntense a jugarlo juntos? Algo por el estilo. Asumo que es porque hoy por hoy Warner tiene más quilombo que él. Bueno, el juego salió exactamente en el momento de la fusión de Warner y Discovery. Y en el primer momento posible salió. Yo lo que digo es Ghostwire, entendiendo que es un juego de tango, hubo una colaboración con los estudios de Bethesda en esto que tiene que ver con darle como un foco al mundo abierto. No me gusta ese ejercicio para nada. No, y la Tokyo Ghostwire está buenísima, pero está completamente vacía y en el juego no hay nada para hacer. A ver, no sabemos todavía si Arkane va a ser capaz de hacer un gran mundo abierto, volviendo... Ojo, yo digo, me genera cierta desconfianza. Entiendo que va a ser un juego que puede llegar a funcionar bien. Va a salir en game pass, o sea que ahí te estás asegurando que mínimamente gente lo va a probar. A ver, yo tengo una debilidad por Arkane igual. Me fascinan todos sus juegos, me encantan sus sistemas, sus mecánicas. Obviamente que este es ambicioso, pero bueno, le pongo esas fichas. Quería aportar un minidato de Gotham Knights. Ah, aporte. Está bien que estamos en la época Black Friday, etc. 50% de descuento creo que, o 48% de descuento. No llegó al mes. Una locura sí me parece. Eso es el lompa al tobillo. No, sí, no llegó al mes. Evilla con los cordones. Muy heavy. Está bien que son ofertas especiales. Y esto no es tampoco jugar a intrusos en el gaming, pero para mí hay un hilo conductor que no está del todo mal, tal vez pega cerca de casa, pero se fueron los fundadores de Rocksteady. Ah, sí, se fueron. Se fueron del estudio. Y ellos dieron un comunicado que eran, bueno, ya hicimos todo lo que había para hacer para el juego, al juego le quedan los ajustes finales y sale. Y está bien, digo, si hay alguien que pueden hablar de sentir una etapa completa y buscar nuevos horizontes, somos nosotros tres. Por otro lado, es un juego que tuvo mil retrasos, que no era de Warner, pero estaba bajo el ala de Warner. Guarda que no hayan sido las ratas escapándose del barco antes que se hunda. Sin llamarlos ratas específicamente. La analogía es así. No, pero man, me parece que es una buena lectura porque es como, a ver, primero, hace ocho años sacaron su último juego. Eso no es normal. Que salió con un escándalo. Estaba en una de Chinese Democracy muy conmada. Sí, y salió con un escándalo, tal vez no necesariamente con culpa de ello, porque fue culpa de la distribuidora, pero salió con todo el problema en PC. En PC, sí, sí. No funcionaba. Y el garrón ahí se lo comió Iron Galaxy, si no me equivoco. También por malos manejos más bien de Warner. Sí, 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 sí. Pero es verdad que salió ya con una polémica. Después el juego, a mí me parece que estaba bueno. Tenían sus cosas más flojitas, otras muy buenas. Con el tiempo creo que se revaloriza un poco, más con Gotham Knights. Pero hace ocho años salió ese último juego. No son tiempos normales para un estudio triple A tardar todo este tiempo en un juego. No, para no ser Rockstar o Bluestar. Salgo que sea Rockstar, pero fíjate que incluso Rockstar te va mostrando el juego de otra manera. Lo último que vimos fue... Lo ves activamente en un juego como servicio como es GTA Online. Sí, obvio. También el tamaño de Rockstar no debe ser el mismo del tamaño de Rocksteady. Y así todo Rockstar te ha dado 5 años a sacar Red Dead Redemption 2. Y por ahora ya van 4 años de la salida de su último juego. Y puede que terminen siendo 6, pero bueno, GTA Online. Y va a ser GTA VI la última maestra. Va a sacar una tecnología remasterizada. Bueno, sí. Y la versión Next in GTA V. Pero más allá de incluso que me pueden decir un montón de ejemplos de juegos que hayan tardado 8 años en el ámbito triple A. Lo que también hay un silencio de radio. Hace un año se vio por última vez ese juego. No hay un trailer de gameplay. No, no hay nada. No hay nada. También que quizás no querían tapar un poco Gotham Knights. Pero se tardó un montón en también mostrarlo. Y poner una fichita que... Acá hay una buena verilla. Sí. Si no hay trailer en los Game Awards, hay algo raro con ese juego. Así te lo digo. No me... Yo creo que es uno de los que les pondría que hace una fija que va a estar. Pero es verdad eso. Igual tampoco... ¿Cuánto trailer más le vamos a bancar a... Pero el último trailer fue hace un año, man. Sí, fue hace mucho. O sea, tenés que empezar de nuevo a correr la bola. Si sale el año que viene... En realidad creo que yo estoy más agotado de ese juego por todo lo que se viene hablando y especulando que... Eso existe. Eso existe. Es verdad. Hace un año que salió el último trailer. Sí. Y que tampoco te mostraba mucho del juego en sí como iba a ser. Y en el medio de ese año sacaron Gotham Knights, que le fue mal. Sí. Los capos de la empresa, la nave de Nodriza. Sí. Hicieron un quilombo con todo y los fundadores del estudio se van. Ese juego... A ver... Está maldito. Por cuestiones externas, la lógica diría que sí, algo raro hay. Igual para cerrar, lo que vos habías dicho de se van porque vuelen algo, seguro. Es como Netherrealm no queriendo hacer un injustice. Es como, y no, acá hay algo raro. Ya fue, vamos a un Mortal Kombat. Bueno, un juego... Mortal Kombat 2 se va a estar seguro. Netherrealm se muestra algo, pero es raro. El otro día se puso Ed Boon a responder en Twitter. Le dijeron cuál va a ser el próximo juego. Y respondió de una manera rara. No pareció que estaba planteando una incógnita. Pero dijo, nuestro próximo juego es o Injustice 3 o Mortal Kombat 12. Y yo como... Ellos claramente saben cuál es el próximo juego. Nosotros también saben. Sí, es Mortal Kombat 12. Es Mortal Kombat 12. Él subió fotos de su escritorio. Una de las pocas ocasiones donde tenemos data. Claro, sí, sí, sí. Bueno, y yo lo deslizé el otro día en el Daily Quaid. Dije, salvemos. Pero el flaco lo puso en la mesa, Injustice 3. Y bueno. Entonces quizás lo que hicieron fue ponerlo en el freezer. Eso. Mientras se calma todo lo de Warna. Sí, porque la verdad que sacas un Injustice 3 y la va a romper. Obvio. El 1 la rompió. El 1 estuvo muy bien. El 2 la rompe. El 2 la rompe. Muy bueno. Torte manilla. Yo estuve... No, a pleno. Material de torneos. Yo estuve en... Estrés 2016, si no me equivoco. Cuando lo presentaron. Sí. El 2. Y era uno de los vedettes del show. Todo el mundo quería entrar a esa... Porque encima era puertas cerradas. Entra una estructura que era medio como una pirámide. Era una locura. Y no tardó mucho en salir, ¿no? No, 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 no. Para nada. Claro, entonces ya estaba bastante cocinadito. Y sí. No, no, no. Lo mostraron completo. Y mostraron el sistema de las armaduras. El sistema de las torres de mundo. Y todas esas cosas. Era un gran producto. Y después el cast del personaje fue muy bueno. Está todo dado por Injustice 3. Pero hay problema con la gerencia. Totalmente, totalmente. Me parece que... Vos hablabas de qué se viene en 2023. Y tenemos como muchos pateados y rezagados. Creo que sí. El único tanque, podés decir, por ahora. Tears of the Kingdom. Ojo. Final Fantasy XVI también. Sí. Es otro tanque grosso. Square Enix también es otro panal de abeja con un petardo adentro. Bueno. Sí. Sí. Cerró ahora sus estudios mobile. Por eso. Ya vendió todos sus estudios occidentales en Breiser Group. Pero a su vez en Breiser está cerrando. Por eso. Sí. La sensación que yo tengo. No quiero ser cataclísmico. No estoy diciendo que vamos a terminar enterrando las copias en el desierto, claro. Pero para mí se está experimentando un coso que el... Un coso, ¿no? El término correcto es coso. Lo que le quería conseguir es en la familia. Busco en el diccionario. Se está experimentando un coso. Estamos en una situación donde quizás se empiecen a notar los problemas de el crecimiento explosivo que tuvo el gaming. El par de años previos a la pandemia y hasta acá. Yo no sé si en términos de cantidad, vamos a decir, digamos, ese crecimiento... Yo no lo veo como que, che, pandemia, saquemos más juegos. Yo lo vi... No, no, pero yo digo, che, pandemia, está todo el mundo jugando, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, tenemos que poner plata acá, tenemos que clonar este juego, tenemos que hacer lo otro. Y de repente hay gente que invirtió guita de más, gente que no recuperó la guita, estudios que se cierran, estudios que se venden. A mí me parece que lo que sí... Hay un par de cosas que no van de la mano en la industria del gaming y es los tiempos de desarrollo y la idea de invertir y subirse a tendencias y a modas. Entonces, fíjate la cantidad de guita que se mete en Metaverso, que se metió inicialmente en proyectos blockchain, la consolidación de estudios... Eso yo no lo discuto, pero digamos, en lo que nosotros consumimos, o sea... Es otro ámbito, sí, pero... Es un ámbito completamente distinto. Pero la consolidación de estudios sí está, fíjate, en Brazor, compró, 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 compró y después ahora empieza a cerrar estudios. Porque también les interesaba... A Brazor le interesaba tener a Lara Croft, no tener el estudio que iba a hacer el juego. Fíjate eso. Alguien, o sea, una consultora le dijo a Brazor, boludo, mové la guita ahora... Bueno, boludos, porque encima son un grupo gigante. Ah, más se lo dijo en sueco. Sí, sí, sí. Anda a traducirlo. Es un poco amenazante. Sí, seguro. Mueve la guita ahora, porque es el momento, porque no se sabe qué va a pasar, por inflación, esto y lo otro. No, pero realmente estaba regalado, o sea, por todo lo que... Bueno, igual lo que ofreció Square Enix era regalado, sí. Era regalado, era como, Tomás, llévatelo, o sea, te lo regaló en monio. Bueno, hay una sola cosa que... Creo que mientras estaban cerrando estudios y pasaron otras cosas, tiraron la tribuñada de... ¡Va a volver Legacy of Cain! Tipo, ya la tiraron. Yo estoy ahí como... ¡Yes! ¡Let's go! Ya entiendo. No sé, digo... Déjame, déjame, déjame creer, déjame creer. No, yo no siento que haya habido como un... No siento que haya habido una contracción o una expansión y ahora vamos a entrar en la contracción. Sí, me parece que llegamos a un punto capaz intermedio que si lo pensamos bien, estamos ahí en esos dos años y pico o tres que son medio bisagra en las generaciones. En una generación, sí, sí. Y el año que viene, qué sé yo, tenés Street Fighter, tenés... No, por eso, pensando en lo que... Celdita, tenés... A ver, con toda la... Starfield, Redfall, con toda la controversia que yo busco Wars Vegas y... Eh, para mí, hay un par de nombres. Hay un par de nombres. Y va a pasar con una saeta. Bueno, tenés que meterlo en la bolsa de los triple A. Va a ser una Nimbus 2000, mamá de fin. Obvio. Y después siempre están los proyectos que uno no sabe y que después terminan siendo de lo mejor del año, que se anuncian poco antes de la salida. Digo, los Sifu, Neon White, Cult of the Lamb, Vampire Survivors... Pero son los mejores juegos del año para la gente que los juega y para esta mesa de acá. Pero ni Sifu, ni ninguno de esos termina moviendo a... Son los que muestran el crecimiento real de los estudios chicos. Sí. Como un gran termómetro del crecimiento de la industria. Y de la innovación, pero es verdad que no son los que venden consolas, no son los que mueven millones. Tiene que salvar el año que viene Microsoft con alguno de los 400.000 estudios. Que es como lo que habíamos arrancado hablando. Sony tiene un par de nombres ahí en el horizonte, pero medio que ya post World of War es como que... Estoy pensando de Sony. ¿No hay todo el casco ahora? Tiene el Spider-Man 2. Ah, el Spider-Man 2, sí, está bien. Bueno, el de Wolverine... Que probablemente veamos algo en los... Pero digo, después más que eso no sabés. Lo único que sabés de Sony es que cerró algunos estudios, que hizo algunos movimientos extraños. El otro día dijeron que Santa Mónica. Santa Mónica tiene aparentemente unos tres juegos en desarrollo. Que a la vez, tipo, bueno, si tomamos el testigo de lo que fue el Summer Game Fest y toda esa bola, y anterior en Game Awards, esto de... El multiplayer que parece ser... El multiplayer de Last of Us. El multiplayer de Last of Us, que la verdad que me parece menos atractivo que... No sé, este... Hay que acabar, cablar. O sea, no... Para mí el primero no estaba bueno y... Pero fue una apreciación personal. La gente lo amaba, todo el mundo lo amaba. Sí, yo era malísimo, pero el concepto me parecía copado. Había muy poca oferta también, para... Desde mi móvil entender, había muy poca oferta en ese momento. Quería recomendarles una entrevista que vi esta semana, porque viene a colación de lo que estamos hablando. ¿Cómo se llama el dev de Calisto Protocol? Schofield, me sale el apellido. Glenn Schofield. Schofield, el apellido lo tenía. Hizo una de esas entrevistas de Wired, donde lo sientan la vista de casualidad. Vi que se posteó, no la vi. O sea, el título es... Desarrollador de videojuegos responde las preguntas del internet o de Google, no sé cómo era. Sí, creo que por Twitter se las mandaba. Sí, era por Twitter porque el chiste... El chiste, el flaco destrozó todos los arrobas y es como que leía el nombre de usuario y pedía disculpas. Leía el nombre de usuario y pedía disculpas. Pero es la mejor entrevista... Entrevista, entre comillas, que vi a un desarrollador en mucho tiempo. No sé si es el formato donde el flaco está encerrado en una habitación leyendo tweets y quizás no tiene ni a nadie atrás de la cámara y está solo. No sé si está tocado, el tío de los huevos tocado o qué. Pero no veía una entrevista sin cassette hace tanto, tanto tiempo. Bueno, Glenn Schofield, si lo venís siguiendo hace mucho, siempre tuvo un poco de sin pronta. Fíjate que hasta eso lo metió en quilombo últimamente. ¿Te acuerdas cuando estuvo en medio de esa conversación de... Deslizó con mucha naturalidad y por Bocón, que sí, estaban crancheando, que había como medio quilombo, que le iban a remeter? Claro, y como estamos acá comiéndome hasta las 10 de la noche, laburando, pero re buena onda porque aguanta el juego y como somos re apasionados. Y es como, no, no, Glenn, ya cambió todo. Mandate a tu casa, boludo. Entonces, es un chabón que siempre se fue de boca. Están haciendo un proceso de marketing muy fuerte. Porque seguramente hayan invertido mucha guita para un juego que no va a ser como servicio, que anda a saber cómo vende, que pinta bastante bien. Pero además, me parece que huelen un poquito de sangre y oportunidad, porque no va a tener nada alrededor. Bueno, pero también se tienen que distanciar de Dead Space, porque son juegos muy similares. Bueno, tiró dos perlitas muy interesantes. Una que la tiro porque está piola, y la otra sí viene al tema de lo que dijo. Primero, no quiero prestar a una confusión, pero el flaco dijo, nuestro juego viene por el lado de dificultad front software. No que se va a jugar como un show. No, 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 pero que te va a castigar y tiene que aprender. Exactamente. Porque le preguntaron, ¿te parece que los juegos hoy por hoy son más difíciles, más fáciles? Y le explicó que hay de todo, que cuando apareció lo de front software se generó un culto alrededor de todo eso. Nosotros elegimos ir por el lado de que el juego sea como un juego de front software y que tenga ese nivel de dificultad y desafío. Así que para todo el mundo que estaba esperando comprarlo, el desarrollador del juego dice que viene a castigar. Me pregunto cuántas opciones de dificultad tendrá. Hay que ver, mostró un enemigo en particular y dijo, este no lo van a poder matar. A este no lo van a poder matar, dijo. Pero después se me salió la cadena, siempre muy bien, dijo. No hay relación, y parece que estoy cambiando el tema, pero déjenme terminar la oración. No hay relación con lo que está costando desarrollar un juego hoy y con lo que cuesta el juego. Dijo, y la industria. ¿Puertas adentro? Cuando hablas con los estudios, cuando hablas con los desarrolladores, cuando hablas con los distribuidores, mejor dicho. Es como, está todo más o menos pendiendo un hilo porque no es realista el ecosistema de la industria. Para bajarlo, lo que está diciendo es que los juegos deberían costar más de 60 o 70 dólares. Más de 70 dólares. Claro. Más de 70 dólares. Entonces digo. Ciertos juegos, sí. Hay otros que pueden subsistir. Sí, obvio. Sale Warzone 2, tiene 25 millones de usuarios en 5 días. Y con las microtransacciones se pasa de batalla, hizo infiniplata. Va a salir listo protocolo ahora. Sale 60 dólares. Sale 6 de diciembre. Pum, vende 300 mil unidades. ¿70 no debería de valer? Sí, perdón. Perdón, pero digo, si este diagnóstico, que ya lo venimos diciendo nosotros, y sobre todo lo saben ellos, digo. ¿Por qué no aumenta? Si sos hipertenso, y bueno, capaz que no tenés. Deja la sal, amigo. Bueno, es lo que venimos charlando, que los juegos, probablemente triple A, van a tener que tener una escala menor. Pero todavía no vimos eso de, se hacen juegos más chicos. La promesa que se vienen los cuádruple A. Entonces. Es como de, bueno, ¿sabes qué? Nos cuesta más. No podemos vender al precio que, bueno, vamos a ser los más grandes. Sí, es como, tipo, yo pensé que. Pero eso solo vas a hundirte. Yo pensé que en un momento se iba a cambiar la cosa de, íbamos a tener más Miles Morales que God for Ragnar, que también terminó siendo gigante, boludo. Y es como digo. Juegos que salgan a 3, 4 años. Sí, y de una escala menor. Digo, yo sin haber terminado todavía Ragnarok. Un juego así de grande, en tan poco tiempo, cuánto llegó, cuánto hubo ahí, o sea, es como. Bueno, tenían un montón de cosas ya hechas. Sí, pero igual es. Igual les llevó 4 años. 4 años y pico. No, no, no. Para mí, o sea, para lo que es el juego, es como. Es una bocha, digo. No, ahí no hay mucho copiar y pegar. No, no, no. No digo que no lo haya en ningún momento. Digo, no es un armado de mundo abierto a los Horizon Assassin's Creed que tenía cositas repetidas, ¿no? Bueno, pero sí hay cosas que tal vez, o tal vez no, no sé, no soy desarrollador de videojuegos. Pero, de nuevo, es un juego que vuelve a ser un pasillo. Hermosamente decorado, para que no lo parezca, pero vuelve a ser un pasillo. Es un metroidvania directamente. Sí, sí, es un pasillo que después se abre. Y quizás ahí podés enfocar un poco más la atención también. No, obvio. Y me parece que tardó, o sea, tardó 4 años con una pandemia de por de medio. Para el juego que es, el tiempo de duración que tardaron a hacer estuvo bárbaro. No, fue súper lógico, pero es como, yo pensé que quizás hasta iba a tener la misma escala o menos, no sé. Es como que pensé que de repente se iba a pasar un modelo de hacer juegos un poquito más chicos y más seguidos. Y por ahora no está pasando. Pero sí, volviendo a lo de Calista del Protocol, es como, de repente sale y vende 300.000 unidades. Y termina vendiendo 500.000 con toda la furia de acá a un mes, pero porque ya lo metieron en oferta un poquitito. Y sí, ¿cuánto salió el juego? Que encima cometen una cosa rara que es como, y de repente le empezás a pagar a talento de Hollywood. Y son actores reconocidos. Sí, pero son las reglas del juego. ¿Cómo hacés que alguien se caliente con esto? Y traeme la mina de The Voice que está generando mucho movimiento de los fans. ¿Pero en el gaming pasa eso? Sí, man. A mí, yo porque soy una persona por ahí con un consumo atípico, pero no podría importarme menos el actor. No, totalmente, pero esas cosas se hacen para las redes sociales. Se hace para Reddit, se hace para Twitter. ¿Qué se llama Karen Furukawa? Sí, Furukawa. Bueno, es como, está en The Voice. Sí. Y en The Voice. Y está fantástico, es una persona que tiene un canal de YouTube que cocina. Bueno, ahí donde es, ese es el star power. No, no. Es eso lo que están buscando. Yo lo entiendo, pero... Para mí es un... O sea, es un gasto que no tiene mucho... Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Yo estaba explicando por qué lo hacen. No, 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 no. No, 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 está bien. A ver, eso está claro. Es como que al final, digo, vamos a tener nosotros un estudio. Porque, digo, si están... Hagámoslo todo más grande, más costoso, sin poder aumentarlo. Traigamos talento. Pero es una lógica súper norteamericana encima. Esto es lo mismo que los shoppings... Aparentar en vez de ser. Es los shoppings en los 80. Tenemos que tener el shopping más grande de todos los Estados Unidos. Y hoy son todos edificios abandonados. Sí. Y es lo mismo, como, che, no tenemos guita. Y se está... En términos relativos a lo que la industria fue en los últimos años. Hay algunas cosas que se están estancando un poco. ¿Qué hacemos? Hagamos que los juegos sean más grandes. Y duren más tiempo. Y salgan más caros en su desarrollo. Sí. Y es como, no, hay que ir para abajo o no para arriba. Yo igual con lo que decís del Star Power, lo entiendo. O sea, entiendo por qué va... Hay veces que quizás, no sé, sobreestimo al público de videojuegos y siento que quizás no le importa tanto. Y sí, quizás le importan cosas como, no, George R. R. Martin hizo el lore de Elden Ring. En un juego que básicamente la narrativa, de nuevo, la tenés que ir a buscar a internet. Esas son todas las decisiones de señores de más 60 con un traje diciendo, esto tiene que andar. No, pero es un capricho de los desarrolladores. Lo de Martin probablemente fue como una cosa de Miyazaki, de From Software, de ir a buscarlo. Pero fíjate que eso termina siendo mucho más efectivo que una figurita de Hollywood. El problema con lo de George Martin es que es sumamente incomparable. O sea, el lore de este juego es exactamente el mismo. O podría decir que está hecho igual que los anteriores. O sea, realmente. Hay un par de cosas que podés ver la mano de George R. R. Martin, pero tampoco, como no es tan explícita la narrativa, tampoco lo podés ver preciso. No sacaron una versión, no sé, en el libro, en novela. Pero bueno, para mí sí fue algo... Pero además es algo que se volvió de moda, ahora hay un par de juegos 4X que... No, no sabés, para la historia contrataron a este autor súper... Y digo, bueno, juego 4X, no... Pero para mí esas cosas son más efectivas que el star power hollywoodense. Para mí, tipo, hay algo en público más... Había una pérdida de foco resarpada en un contexto donde, no sé, digo, ahora estoy... Yo sé que estoy real palo con Call of Duty, pero digo, hay tanta oferta gratuita... ¿Vos decís? Sí, un poquito, un poquito. Es la vigésima vez que hablaba de Call of Duty esta mañana. No, pero digo, en general, o sea, tenés un montón de propuestas para ocupar tu tiempo gratuita... Bueno, en el caso Fortnite también. En Fortnite también, que igual no lo descarto, porque siempre vuelve, de alguna manera. Pero digo, hay que entender que capaz que en este contexto actual lo mejor es hacer juegos un poco más chicos y no ir a hacer esta cosa de... Bueno, vamos más rápido hacia la desintegración absoluta. La culpa no es solo de la industria de la desintegración ahora. Estamos llegando hacia el sol, boludo, dale, ¿no? Sí, obvio. ¡Rosio, donen! Pero no es culpa solo de la industria de gaming. ¡Ken Levine! ¿Viste? Van a estar ahí. ¡Tommy Talarico! Y están todos... Es todo, boludo. Iba a decir pobre Tommy, pero es culpa suya. Nadie lo mandó. Por cierto, vos recomendaste un video. Busca en el video de HBomberguy, gran canal. Toda una investigación de las mentiras de Tommy Talarico. No puedo... Vendeú. No lo puedo creer. No voy a spoilear, vayan a verlo. De verdad, es insólito. La persona más chanta en la historia de los videojuegos. Y mirá que hay gente chanta. Y mirá que hubo gente chanta. Repitió mil veces. El primer americano en trabajar en Sonic. ¡No! ¡No fue! Libro guine de los récords que se inventó el solo... No, véanlo, por favor. Fantástico. Lo peor. Decía, no es solo culpa de la industria del gaming. Estudiar a buscar estrellas de Hollywood y todo. Es culpa de la industria en sí. Esto pasó mucho... Por algo que es Prat es la voz de Mario. Por eso. Pasó mucho con la industria de la música. Que ahora TikTok, de repente, también lo empezó a desbancar. Pero antes... Esto es un estudio que se hizo... Perdón que te interrumpa. Pero digo, eso tiene sentido porque estamos hablando de un producto de Hollywood. No es que... A lo de Cris Prate. ...Guerrero Martínez iba a ser Mario en el cine, boludo. Debería. ¡Uy, Guerrero Martínez como Mario! ¡Buenísimo! Debería. Debería. Pero digamos, no va a pasar nunca. Porque está bien. O sea, está bien hecho el casting para Mario, el juego. Y en Hollywood tenés que jugar en esa regla. No vas a hacer a la inversa porque es al pedo. Totalmente. Es a ver qué. Pero el tema es que las otras industrias se quisieron meter en el gaming. Y por ejemplo, la industria de la música empezó a vender a sus artistas para que estuvieran en los juegos. Para que sonaran las canciones en los juegos y para que aparecieran físicamente. Estoy hablando de Fortnite, estoy hablando de juegos de NBA, de NFL, toda la bola. El soundtrack de FIFA impulsa carreras también. Y se decía, desde Warner la contaron esta anécdota, un flaco que fue a hacer una entrevista por el tema. Que antes cuando firmaban un artista, el artista le decía, bueno, quiero hacer el tema de la próxima peli de James Bond. Y ahora le dicen, quiero hacer un tema para Fortnite. Quiero hacer el tema para el próximo Call of Duty. Porque la tensión está ahí. Ahora después, justo apenitas después de eso, fue la explosión de TikTok. Y ahora sabemos cómo se maneja la industria de la música con TikTok. Pero con el cine pasa lo mismo. Y, ¿crees que te conozca el piberío? ¿Crees que te conozca el segmento 16, 26? Y metete en un videojuego. Y deben ser los propios agentes también, los que están pucheando todo el tiempo. Y cuando tenés cosas que se cruzan, como Sony, que tiene sus estudios de televisión y de música y de cine. Y Warner, que tiene sus estudios de televisión, de música y de cine. También deben estar en los arreglos de, bueno, ¿a quién tenemos? ¿A Karen? Tomá, te vas a ir a hacer este juego. Sí, y también me parece que encima empieza a haber generación de actores, actrices, cantantes. Que también son fanáticos del gaming porque se criaron en otra época. Estamos en ese sweet spot. Sí, sí. Tenés un montón de nerds que... A ver, están los típicos ejemplos, ¿no? Sí, Henry Cavill, esto. Que probablemente un día hacen una adaptación de Warhammer y es al primero que van a llamar. Después van a ver cómo le pagan. Y quizás el chabón está en manija que lo hace gratis o por dos pesos. Acabás de augurar el próximo fracaso cinematográfico de la adaptación videojuel. Porque van a hacer una peli de Warhammer o una serie de Netflix de Warhammer. Si no lo pensaron, son unos boludos. No le importa a nadie Warhammer. Pero a Henry Cavill sí. Es el momento que te mata las peladas. Henry Cavill lo único que va a hacer es toda la sentencia. Están en la misma quinta. Están ahí en el mismo barrio cerrado. Ninguna de las dos partes se puede hacer la boluda. El fanático o la fanática de Warhammer no se pueden hacer los boludos de que es un nicho. Y nosotros tampoco podemos ignorar que no tiene un componente de fanáticos muy grosos y muy enfermos. Pero es un nicho. Enfermo de fanático. Porque eso lo arregla. Porque eso lo hizo menos fuerte. Pero digo, volviendo a los ejemplos. Más allá de los típicos. Un día le van a ofrecer a Robert Pattinson. Que vos decís, no, ¿qué va a estar este chabón en un proyecto así? Hacer algo de Final Fantasy. Y el chabón va a agarrar porque claramente el momento Final Fantasy VII con Aerith lo marcó de por vida. Y lo convirtió en esta entidad medio emo que encajó muy bien en el último Batman en este caso. Así que esas cosas van a terminar pasando y van a suceder mucho más de lo que incluso venían sucediendo. Lo reveo como el ángel de un solo ala, ¿eh? A Robert Pattinson. ¡Más vale! Como Cloud también, no sé. ¿Sí? No, creo que va a venir alguien más jovencito. Creo que ya pasó una barrera de edad para Cloud. Puede ser. Yo lo veo en todo, lo veo en todo. Me quedé con eso de la película de Warhammer. La van a hacer y es verdad. La van a hacer. Va a facturar dos mangos. Pero bueno, es un momento raro de la industria. Es un momento también donde creo que el tema hardware me está picando. Viste como una cosita acá que digo, ¿qué va a pasar con algunas cosas? De nuevo es, se presentaron y hasta salieron todas estas brutas placas de envidia. ¿Quién la puede comprar? Salen un huevo. No te entran en el madre, en el gabinete. Es una exageración. O sea, me encantaría tener una. No hay juego que las aproveche. No hay juego que las aproveche, porque después es Overwatch 2 corriendo a 500 FPS. Voy a decir, ¿pa' qué? Y después, todavía no parece haber consolas intermedias. No. Si no siquiera, creo que todavía no se terminó de... No, no despegaron la base. ...de flexionar los músculos de la nueva generación. Sí, totalmente. No creo que haya consolas intermedias en esta generación, por lo que está faltando con los componentes y por lo que fue la inflación a nivel global, porque hay algo con lo que pasó con el dongle de Cloud, por ejemplo, que lo dijo el propio Phil Spencer, que lo tenía ahí en su repisa y todo. Lo hicimos. Funciona. Hasta funciona mejor de lo que esperábamos. Costaba 20 dólares menos que la serie C. No nos sirve largarlo al mercado. Y aparte hay una cosa que me parece que ocurre con esta generación, que salió mejor preparada a futuro que lo que eran las anteriores. Sí, sí. O sea, está bien, digamos. Son consolas potentes, incluso más allá de ahora, ya pasaron unos años, y encima salen estas brutas placas. Siguen teniendo discos que leen muy rápido toda la información. Y a diferencia de estas placas, los juegos están más pensados para ellas. Entonces no es que está aprovechado todo lo que es la consola. Sí, sí. Yo creo que está bien, pero no vimos todavía el caso de uso de esto. La verdad que 100% la consola... ¿Sabes cuál tiene que ser el negocio? Y PlayStation lo intentó alguna vez y fracasó. Pero a veces uno se adelanta a su época. Microsoft también había inventado la tablet antes de que empezaran a hacer la tablet y se la metieron todos en lupite. Tienen que volver a expandirse a... Porque la consola ahora no va a crecer más. Hace la tele. Ahora Samuel está haciendo esto de la Gaming TV. Bueno, empiezan a meter la Gaming TV. Sí, bueno, yo recomiendo muchísimo... La Vita TV. La Vita TV. La Vita TV. La Vita TV. Mira, el terreno de las consolas no va a crecer. Claro. O sea, como mucho puede cambiar la repartija, pero es esto. Y la expansión está en... Hacia afuera. Hacia afuera. Tele, celulares y de hecho ahí... Porque la pregunta viene por el lado de Activision Blizzard King. Dice, nosotros no tenemos cómo ocupar ese espacio mobile y ahí es donde está la Vita y ahí es donde hay que crecer. Y explica también el deal con Samsung de... Bueno, todo este equipo que hizo Keystone es el que hizo la experiencia de Xbox. Fíjate cómo en el acuerdo de Activision Blizzard y Microsoft siempre se olvida a King y probablemente sea lo que Maguita le vaya a dar. Bueno, él mismo dice... Para mí no lo mencionan para que no se aviven, que el negocio va por ahí. El tipo dice, nosotros estamos comprando... Sí, está en Activision, Call of Duty, pero tenemos... Hoy por hoy es más un grano en el culo de los reguladores que otra cosa. Tenemos Candy Crush, tenemos Call of Duty Mobile, tenemos Diablo Immortal. Claro. O sea, eso para nosotros sería... Son impresoras de oro directamente. Por eso, entonces es como que el crecimiento va para ese lado y están buscando cautivar un público que no es el de consola, que ya está recontraestablecido. Bueno, otro dato que medio aporta eso, la estancada en el crecimiento de Game Pass en consola. En cambio en PC, todo lo contrario. Y también el gaming de PC, más allá de siempre ser una constante, y bueno, con los juegos de PlayStation llegando a PC, con todo lo de Xbox llegando a PC, con la tecnología en la nube también pudiéndolo usar en una PC, y está como en un terreno más fértil que la única. La bisagra para mí es ahora que está empezando a salir el software para estas TVs que lo incluyen y que va a tener, digamos, un acceso más público. Y funciona súper bien. Lo pude probar y funciona súper bien. Y no sé hasta qué punto la exclusividad la va a mantener Samsung, pero intuyo que después de un tiempo va a desembarcar en otras teles. Les correspondería. Microsoft y Samsung tienen un acuerdo de colaboración desde la época de 360. No sé si en los papeles en el contrato tiene una fecha de cierre o algo, pero desde la época de 360, que se emparentaron como que era la tele para jugar a la Xbox, era una Samsung. Sí, de hecho me encanta que me aparezca el lobito de la consola en el sistema operativo, cosa que, bueno, la de Switch también aparece, no aparece ahí, pero bueno. Pero por eso digo, la consola, y sobre todo con la falta de componentes y todo, encontró una suerte de tope. ¿Cómo hacemos para que, si mirá, más mejor, más lindo y todo? Bueno, en la calidad de imagen. La consola ya te lo va a dar a 4K, 120, todo. Ahora necesitas un display, 4K, 120, HDR10, Neo QLED, para, 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 para. Entonces es como, bueno, obviamente es mejor y más fácil hacer alianzas que lanzar su propia tele. Y bueno, ahí es donde Sony podría tranquilamente hacer algo, pero después decís, eh, está en un buen momento para hacer teles, qué sé yo, pero para mí, o sea, yo, la siguen haciendo igual, ¿no? Sí, 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 o sea, Sony sigue sacando alto las teles, además. Es que nadie dice que no sea buena, pero digo, no son las más populares ni las más vendidas. Vi cómo corren los juegos Next Gen corriendo directamente desde una consola Next Gen en una tele dedicada para el gaming y no quiero volver a prender mi propia tele directamente. Yo digo, la, 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 el crecimiento es por ahí. Sí. El crecimiento en este momento es por fuera y con lo que decían del Game Pass, a más plataformas donde le puedas poner uno de estos servicios, más capacidad de suscriptores nuevo porque en la consola llegaron un tope. Pero es que es un no, 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 o sea, va, por lo menos como lo veo yo, si vos tenés la tele, la prendés, tenés el trial incluido con la compra de 15 días de Game Pass y jugaste con la nube, medio que debería ser una cosa redonda. Pero sí, por algo Netflix también lo intenta. El concepto de la nube está fantástico, pero ya tenés que venir con el servicio adquirido y seguramente lo tengas en una plataforma tradicional como es una PC o una consola. En este caso ya se abre realmente la puerta a un segmento nuevo porque no es que vos podés pagarlo, o sea, nadie va a contratar Game Pass por decir, che, voy a usar la nube porque no tengo consola. Eso no está ocurriendo. El mercado y el público ya establecido del gaming quizás no le da tanta bola a un Smart TV, siguen jugando en Display 1080, prefieren de última monitor 144, 1440p, toda la bola. El tema es el resto de la humanidad que sí va a preferir comprarse un Smart TV, una telepiola a una consola porque para la familia, porque tienen el living, porque esto, y es el caballo de Troya que está ahí metido. Y entonces, sí, al resto de, al pivo de la piba más entusiasta y más metido, quizás ni prefiere jugar así, no, 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 que la nube, la latencia, esto, pero el resto del mundo. Me importa, trepito. Eso es verdad. Y lo va a usar. Llevo al punto de Game Pass es un renegocio, o sea, es como, es un gran deal para jugar. Sí. Pero no está tan al alcance, o sea, ahora sí lo va a estar. No, no, no. O sea, ahora está en un producto de consumo masivo. De nuevo, lo dijimos recién, pero es el caballo de Troya. Sí, finalmente sí se va a convertir en el Netflix de los videojuegos, pero no por simplemente ser un servicio de suscripción, sino por cómo la gente va a adquirirlo. Claro. Y cómo la gente va a acceder a eso. Cómo llega a eso, digamos. Claro. Es como vos lo tenés. Tendrían, que no sé si en algún lugar lo hacen, pero entiendo, no viene en la caja, pero te la tendrían que vender con un control. Sí. Porque ahí decís, bueno, ahora lo pruebo. Igual te levanta cualquier control, te levanta de Play, te levanta el Pro Controller de Switch, no hay un problema con eso. Ok. Pero si te mete un control en la caja, y lo pruebo. Bueno. Porque si lo tenés que ir a buscar, o comprar, o pedir prestado, y después hacer la conexión Bluetooth y todo, no lo hiciste. Bueno, Phil Spencer decía que no estaban en el sweet spot del precio de este dongle de Keystone. Porque si le agregaban el control se les iba. Porque le agregaban el control se les iba, y le preguntan, ¿y cuál es el precio que esto tiene que tener? Y 100, 120 dólares con el control incluido. El dongle de Game Pass. No lo podés cobrar. No, no podés. Más que eso no. Ya han salido otros productos que están a precios medio ridículos, y todo el mundo dijo... Después dijo un par de cosas de esta idea, que es muy piola. Eso es el edulcorante para... El edulcorante. Sí, sí, sí. Como diciendo así, la verdad que medio que la pifieron con el concepto, porque está buena la tecnología, pero como que le dio a entender como diciendo, che, acá la verdad que tenés que poner una suscripción. Claro, obvio. Venderlo. Lo vimos de entrada. Lo vimos de entrada. El único que no lo vio fue Jorge Bull y Phil Harrison. Es un darpichai, ahí un abrazo grande. Complicado. No sé si leyeron un DM que no llegó. ¿No? Ok. Era de... Porque estamos hablando de piezas de hardware. ¿Era de intimar? ¿Era un DM de intimar? No, no. Nunca me llegó. Jamás me llegó de eso. Nunca me llegó. Cuando era algo del microclima de Twitter, jamás me pasó. No, yo no estaba para esos trotes. Que no puedo parar en ningún trote. Obviamente. Hay que trotar no... No, no, voy caminando. No voy a dar nombres. No voy a decir nada. Ok. Pero... ¿Quién se deslizó a nuestros DMs? Alguien que trabaja en un proyecto. Ok, ok, ok. Voy a decir. Ok, bien. Y no... A ver, todo esto viene a... Porque estamos pensando en el futuro. ¿Qué se viene? Piezas de hardware. Hablamos de PlayStation, hablamos de Exos, hablamos de la PC. Está tirando. Sí, mal. Todavía no hablamos de Nintendo. No, no. Y nos tiró... ¿Estamos trabajando en algo nuevo que se viene? Ok. Pero nadie dice nada de una nueva consola. Y le da a entender que no se viene una nueva consola. Puede que quizás no le quieran decir a un proyecto que no voy a dar más data. Porque tampoco esa persona nos daba mucha data. Bien, bien. Pero en el sentido de... Nadie sabe si se viene o no realmente una pieza de hardware de Nintendo nueva. Y mientras tanto, las únicas conversaciones hoy por hoy que hay sobre Nintendo es... A la Switch no le da más la nafta. No, pero le da porque si no, la y crónica se ve bien. Sí, pero mirá cómo se ve esto otro. Y este otro porteo. Y esta cosa así. Y pero yo lo emulo en una PC. Es re fácil, ¿eh? Y es como... Bueno, está bien. Te lo entiendo. Ojo, otro argumento también por el cual mucha gente dice... Ya fue, me compré una PC. Porque en total es tan potente como para emular Switch. Pero hay un hermetismo. Hay una cosa de nadie sabe que sorongo va a pasar con una consola que encima no para de vender. Y en cualquiera de momento sufrir a Play 2. ¿Qué onda? Me parece... Porque ahora encima... Está bien. Eso es... No sé cuánto puedo tomar este mensaje como... Listo. No hay planes. No se viene nada. No, no estoy diciendo eso. Yo que antes de que Chopper desarrolle ese punto, quiero abrir un paréntesis y digo que encuentro delicioso... Verá que cada vez... Cada vez que alguien se compra una placa de video nueva, lo primero que dicen es que van a emular la Switch. Y es como... No les gusta Nintendo, pero les encanta Nintendo. Bueno, Switch y Play 3... No les gustan los juegos de Play, pero sale God of War y te lo recompra. No te gustaban los juegos de Xbox, pero de repente Gear Software te cae... El gamer de PC quiere todo lo que se juega en consola, pero lo quiere jugar en la PC. Está bien. Fantástico. Está bien. Pero ahora están probando esas mieles. Cambiemos el discurso y digamos, che, ojalá lo puedas jugar un día y no... ¿Quién quiere esa mierda? Yo jugué a Warhammer, papá. Vamos a teclas. Yo jugué a Warhammer. Pásame un pincel. Yo jugué a Warhammer. A ver, pásame el aerógrafo. No, yo jugué con los Beatles y con Stylos, ¿viste? No, ya te jodas. Sin seré monos. Bueno, lo que iba a decir es que hay una cosa que no termino de entender de Nintendo y es ¿qué pasa con dejar que los juegos salgan en una calidad que no hace quedar bien a la consola, tal vez? No sé, digo... Estábamos hablando de Japón y pasan cosas en el mundial. Estoy muy contento. No, no, rompe. No sé, digo... Es raro. Bayonetta ya mostró un par de hilachitas. Rarísimo. Van a leer esta semana mi review de Bayonetta. Ayer hice todo lo posible en stream para no... No spoilear. Para no spoilearla. Es un argumento que va a favor de lo que está charlando yo pero ahora y nos retoté al podcast de la semana pasada y no entiendo dónde salieron los puntajes de Bayonetta. No entiendo dónde salieron los puntajes de Bayonetta. Yo no entiendo incluso takes sobre Pokémon que claramente... O sea, estuve... Pokémon está roto. No le demos vuelta. Está roto. Es una vergüenza el estado en el que salió. Recordemos, no para excusarnos, pero porque la gente va a preguntar. Todavía nosotros no lo pudimos probar. Nos dijeron que íbamos a estar en alguna de las otras oleadas y cuando lo recibimos lo vamos a pasar por el escrutinio que pasamos todo. Pero estamos hablando de lo que hemos visto y leído y... Y no conozco a nadie que no haya tenido mínimo varios puntos y problemas. Boludo, ayer terminé las dailies de Call of Duty. Después terminé el daily para subirlo. Sí. Y después, antes de irme agarré, me clavé, no sé, estuve 40 minutos mirando videos de glitch y bugs y roturas de este Pokémon. Y digo, boludo, esto no puede ser que hayan shippeado un juego así. No. ¿Qué pasa, boludo? O sea, y un poquito, en menor medida, pero me pasó eso con el Zelda falopa de puro combate. El Hyrule Warriors. El Hyrule Warriors. Che, esto es injugable por momentos. ¿Qué onda? O sea, ¿por qué hacemos que la Switch empiece a mostrar esto? A ver, todos sabemos que es una consola que tiene una capacidad técnica limitada, que funciona muy bien dentro de determinados parámetros. ¿Por qué salimos con estas cosas hechas verga? O sea... Para mí hay algo... Hay una marca en el timeline... Timeline, carajo. Exacta. Que es el nuevo mandato. No sé, el Yuntaro Furukawa claramente tiene otros estándares de calidad de los que tenía Iwata. Y también calculo que hay una mesa de acreedores que pincha un poco más. Los juegos de Nintendo... El sello de calidad de Nintendo ya es algo que no existe, pero que literalmente ni lo aplican como movida de marca ni toda la bola. Pero es un acuerdo tácito entre el consumidor y la marca. Es con lo que construiste tu marca. O sea, la franquicia que más dinero ha recaudado en la historia de la humanidad es Pokémon. No hay excusa para sacar un producto roto. No me jodan. Esa frase que vos acabas de armar probablemente sea la propia excusa. ¿Por qué? Porque este juego que está completamente roto... Ya viene vendiendo antes de salir. Por eso, y está marcado, primero, en Inglaterra ya se transformó en el juego más vendido, superando al FIFA 23, que había sido el juego más vendido. Y la semana que pasó fue la semana de este año, agarrándola como un recorte individual, que más Nintendo Switch se vendieron en todo el año. Sí, no, no, sin duda. O sea, no es que en esa semana se vendieron más Switch que en todo el año, sino que comparándola con todas las otras semanas del año. Y eso fue por la salida del Pokémon. Sí, sí. Y después hay una discusión, que no la podemos tener ahora porque no lo jugamos en el juego, que dicen que pese a los errores, que esto no es una excusa, pese a los errores, las mecánicas nuevas realmente le han lavado un toque la cara. Pero vos lo ves el juego y me pasó mucho con Bayonetta y me sorprendió leer muchos comentarios en defensa, en las redes. Es como, son todos escenarios súper estériles, son todos colores súper lavados, las texturas son algo que ya no existen en los juegos de Nintendo. Las limitaciones de la consola están empezando a afectar el disfrute del juego. Totalmente. Por más que sean cuestiones visuales solamente, a veces de rendimiento incluso. Y bueno, año 2022, maestro, no es que los juegos solamente entran por los ojos. No se trata de solamente me importan los gráficos, pero el estándar va subiendo siempre y además también a veces tenés que ser un poquito pillo, a veces también tiene que ser cuestiones, no sé, de dirección artística o llevarlo para otro lado. No, yo creo que... Cuando vos querés hacer entorno 3D y presentarme un mundo abierto, recopado, y de repente se ve todo con un cerrucho imposible. Parece que el pop es una vergüenza y déjame de joder, maestro. No sé, yo creo que me hace mucho ruido en una consola donde tuviste un Luigi's Mansion, donde tuviste un montón de experiencias que están pensadas para ese sistema. Salvo ahora todos los productos igual, con un scope más chiquitito. Volví a jugar Super Mario hoy hace poco y se sigue viendo increíble también. Es espectacular. Obvio. No digo, che, bueno, ahora dame 4K, HDR y 120 frames. Pero tenés que garantizar un mínimo. Pero digo, había una cosa de la propia compañía entendiendo a qué jugaba, y ahora como que parece que no lo entiende, y salen estos productos que decís, bueno, ¿para qué? Es que están queriendo subir el scope de la apuesta, porque también ahora están, antes cuando lanzaron, que quedaron atrasadas en el hardware en el propio momento del lanzamiento, pero competían con Xbox One, que no existía, y sale en 2017, que es el año que la agarra Phil Spence. O sea, que estamos hablando de que no estaba en la conversación. Xbox One y Play 4. Sí, recién estaba anunciado Game Pass. Por eso. Y la Play 4 sí, ya era el éxito, que era Play 4 todo. Pero ahora de repente está compitiendo contra el 4K, contra los 124, y contra los juegos que tienen una magnitud escandalosa. Y compitiendo con la nube, compitiendo con la Steam Deck, compitiendo con los juegos como un servicio, con todos los free to play, con Genshin Impact en celular. Por eso. Igual un montón de cosas. Pero así todo se sigue vendiendo como pan caliente. Pero bueno, en nuestra conversación, digo, ahí en la charla de GTP, digo. A mí lo que me pone mal es cuando siento esto, ¿no? Que parece que se olvidaron de lo que estaban jugando. Yo no siento que haya una competencia directa. Me parece que si Nintendo siguiera haciendo los juegos que sabe hacer, como va a demostrar el próximo Zelda. Y como de alguna manera demuestra este Pokémon, todo roto. Digo, sirve para... Y otros juegos que han salido en el año, Splatoon 3 también. Digo, un montón de... Sinoblade Chronicles 3 también como JRPG. Digo, un montón de juegos muy zarpados este año también de Nintendo. Eso no necesariamente cambia, pero hay cuestiones... Bueno, igual en Sinoblade también hay esas cosas a nivel técnico. Pero, ah, bueno. Yo lo que he visto se ve muy bien. El tema es que cuando ya es parte de la conversación el... Este juego está buenísimo. Splatoon 3 está buenísimo. Pero imaginate si salía en la play. Sí. Como Bayonetta está buenísimo. Pero imaginate si salía en la play. Bueno, si todos tienen un pero, es porque hay un problema. Todos me cagaron a puteada, pero yo dije, ahora cada anuncio de Nintendo... Digo, la salida de la Steam Deck me cambió la percepción de cada anuncio de un indie en Nintendo. Cada anuncio de un third party. Cada anuncio de igual y otra cosa. Digo, y no, maestro, me gustaría jugarlo en la Steam Deck Super... Bueno, acá está bien que no me lo voy a poder comprar todavía. Pero te cambia un poco la ecuación. Ya tenés un producto muy similar que va a correr las cosas de una mejor manera. Yo lo decía en un stream esta semana y partiendo también del DM este que nos comentás que nos mandaron. Para mí están todas las evidencias de que no hay una nueva consola de Nintendo en un futuro cercano. Primero porque no hay componente. Segundo porque ya comunicaron que mientras que siguen vendiendo de una manera estúpida... Y yo creo, matemáticamente, si continúa vendiéndose de la misma manera, en un año supera la Play 2. Claro. Porque ya está llegando a los 120 millones y la Play 2 eran... 150 y pico. Por eso. Tengo ganas de decir 153 o algo por el estilo. Es por ahí. Pero ya bajaron las proyecciones de la cantidad de consolas que van a vender en lo que queda de año fiscal. Porque no llegan a fabricarlas directamente. Y ya habían lanzado un Pokémon este año. Pokémon Legend Arceus. En 12 meses lanzaron 3. Bueno, sí. No cuento ni siquiera la remake. Pero en 12 meses... Shining Pearl, Brilliant Diamond. Por eso. En un año fiscal lanzaron 3 Pokémon. Sí. No había necesidad de largar este. Y sobre todo siendo una nueva entrada en lo que es la novena generación de Pokémon. El primero de mundo abierto. Todas las mecánicas nuevas que tienen. Dicen que por primera vez también aprendieron a cómo hacer entretenido un Pokémon cooperativo y todo. Tiene la escala de este Pokémon. Este Pokémon debería ser el Breath of the Wild de Pokémon. Porque cambia la escala de lo que es el juego por entero. Y lo lanzan roto en una consola que no lo puede correr. Ya habiendo sacado otros dos Pokémon en este año fiscal. Que le fueron de manera soberbia en cuanto a ventas. Es porque no tienen una consola a futuro. Porque si no lo patean. Y la Switch 2... Que tengo algo para decir esto. No sé por qué se los digo de manera amenazante. Porque no tengo ningún problema con ustedes dos. Acá me dedito. Decís. La Switch 2 tiene dos jueguitos de lanzamiento. Tears of the Kingdom y Pokémon Scarlet and Violet. Y te cagás de risa. Te cagás de risa. Porque es de nuevo como lanzar Mario Odyssey y Verdual. Por eso, ahora, hacia dónde iba con la amenaza. No tienen que hacer otra consola portátil. Porque ahora está la nube. Y nadie va a ir a comprar una consola portátil. Pero la nube de Nintendo es como que me digas... Para mí no podés volver atrás del híbrido. Para mí esto... Sí, porque el híbrido te va a dar estos juegos. Y mucha gente dice... Bueno, que el dock la estire a 4K. ¿Qué pasa cuando estirás algo a 4K? Se rompe todo y se ve horrible. Entonces tiene que ser una consola. No, depende. Igual, a ver... Para mí no podés sacar esta cosa de... Los pibes las juegan tirados en el sillón. Mientras la familia está viendo una serie. Esto que se rumoreaba del Tegra con DLSS y toda esa bola. Eso sería una recontra mil solución para el tema del 4K. Pero no lo están haciendo, mano. No lo están haciendo, no están los planes. Para mí sería muy raro en lo que es Nintendo y su estructura financiera. Pensar en meterse otra vez en la carrera esta de... Uy, el hardware sale un huevo. El margen de ganancia es menor. Porque es una de las pocas compañías que está ganando plata con consolas. Sí. Y eso, no sé... Sí, o sea que no va a pérdida a la hora de fabricar la consola y venderla. O sea, todos dicen... Bueno, sí, se gana con el attach rate, con los juegos. Es verdad. Pero Nintendo además tiene este ancho de espada que es... Ya le estaban haciendo con componentes más baratos. Claro, cuando salió ya, digamos, no perdían y ganaban un puchito. Ahora ganan mucho más. Bueno, pero tiene un límite. Obvio que sí. Yo no estoy diciendo... Si llega un límite en la conversación. Evidentemente no para el resto del mundo. Bueno, eso no. Tiene un límite en la esfera del game. Por ahí sacan lo feo que tiene... A ver, una cosa es que vos digas... Che, qué lindo sería un Splatoon 4K en Series X o Play 5. Sí, en la imaginación sería espectacular. Pero ¿cómo anda en Switch? Y la verdad que se ve de puta madre, corre bárbaro para lo que es. Está bien. Ahora, entonces ahí es como más una entelequia tuya. Ahora, si vos me decís, qué lindo esto, porque en realidad funciona como el orto... Bueno. Ese es otro tema. Bayonetta no se puede jugar en la Switch. Bayonetta no se puede jugar en la Switch. Yo creo que si Nintendo entiende a lo que juega y las empresas con las que hacen los deals entienden a lo que juegan y tratan de usar el sistema como corresponde, yo no le veo un límite. Y ahí me amigo más con la idea de... Sí, tenemos cinco años en el mercado, pero estamos en la mitad del ciclo. Bueno, si vos seguís haciendo experiencias cuidadas, la gente las va a seguir llevando a buscar. Bueno, pero de repente dejaron de hacer las experiencias cuidadas. Bueno, yo creo que es más un problema conceptual que... Bueno, en un año vamos a ver también si esto tiene algún efecto negativo o no. Porque si siguen saliendo juegos así, vamos a ver qué pasa. También el attach rate y la cantidad de software que se vende de Nintendo, porque ya superaron los 119 millones de juegos vendidos, un kilómetro más, más, ¿no? Que siento, mucho más eran. Sin palabra en millones. Mario Strikers pasó completamente desapercibido y no es buen juego. Pero no fue solo este año, el año pasado Mario Golf es una tristeza. Es el flop para mí. Es super, pero es mal juego. Se juega mal, se ve mal. Digo, ya vienen arrastrando un poco esto. Pero sacaron el Kirby, estuvo buenísimo. Para mí es un juegazo, pero... Contra debatible, no. No, para mí es un juegazo, pero no mueve la aguja en el mercado. Eso puede ser, eso puede ser. Fue el Kirby más vendido de todos los Kiris. Metroid Dread en el pasado, todo fantástico. Para mí igual vienen, incluso cuando... El tema para mí es el rendimiento y el pulido general de algunas cosas. No tanto la calidad de los juegos, porque de nuevo, si el Pokémon Scarlet Violet está todo roto, también parece que está muy bueno en sí. Bayonetta, no se puede jugar en Switch, pero después sigue siendo un buen juego también. Y así con todos los otros que han sacado. Entonces, ahí es donde digo, bueno, tienen por ahora ese A bajo la manga y esa A. Bueno, pero igual el juego está bueno. Vamos a ver, insisto, cuánta paciencia se le tiene si todos los juegos siguen saliendo así de rotos y pobres a nivel visual y en rendimiento. Ahora, de repente toda esta charla, empiezo a tener la teoría de algo que hasta el momento quizás no estaba convencido. Van a terminar siendo una consola totalmente diferente a esta. Quizás, es verdad, no es híbrida. Porque digo, ya está pasando tanto tiempo, no hay indicio de que sea una nueva. Yo lo que pensé, y lo que era lógico, es, bueno, seguir por el camino de la Switch. Va a ser Switch 1, Switch 2, esto, lo otro. Pero, ahora ya no sé, ahora me empieza a aparecer este fantasma de Nintendo queriendo reinventar la rueda otra vez y cagándola. Y después se va a tener que hacer la gran Wii U, la gran Gamecube, la gran... Es como... Yo no veo a Nintendo volviendo al negocio de las consolas tradicional, haciendo un gasto... No, pero quizás hacen otra flasheada en vez de hacer lo mismo que la Switch, pero un poquito más potente. No, pero aparte, fíjate lo que está pasando, que es... Vamos con el Virtua Boy 2. Por eso, sí, boludo, algo así van a flashear. El híbrido responde también a una cuestión de unificar al público. De 3DS y de consolas, me parece que está bien y creo que es un paso en la dirección apropiada. Es lo que tendrían que hacer, pero yo ya estoy teniendo miedo que la van a cagar otra vez tirando cualquiera. Van a tirar fruta de nuevo. Es que antes la industria, y cuando digo antes, no digo mucho antes, pero la industria hacía lo que hacía Nintendo. Completamente medible. La industria hacía lo que hacía. A veces la superaba, a veces no. Pasó hasta los controles de movimiento. Bueno. Después ya no marcó otra tendencia. Ni siquiera ahora con la Switch. Totalmente. De repente los juegos empezaron a tomar otra escala. Antes los juegos iban directamente en relación a lo que era el hardware. Ahora los juegos empezaron a tomar otra escala. En lo que duran, en los sistemas que tienen, en las mecánicas que tienen, en las exigencias que tienen. Y esta consola ya no está pudiendo estar a la altura de los juegos. Entonces, ¿qué es? Hay una unidad para Nintendo que es transformarse en un estudio boutique. Y solo saca los exclusivos de Nintendo y no vuelve a hacer un acuerdo third party. O hace acuerdos third party como los de Mario Plus Rabbit. Mario Plus Rabbit se ve espectacular en la Switch. Pero querés hacer un hack and slash como Bayonetta, que tiene monstruos gigantes, que los podés invocar en cualquier momento de la partida que vos querés. Y Bayonetta arranca con una secuencia que yo se las voy a describir. Ustedes se van a caer de la banqueta. Porque hay un cataclismo multiversal que hace que empieza a colapsar la realidad sobre sí misma y empieza a inundarse por completo la isla de Manhattan y hay un tsunami que se lleva puesto encima a todos los edificios mientras hay ángeles y demonios peleándose contra unos robots gigantes y vos estás en el medio de todo eso, surfeando los escombros de los edificios que se van cayendo, peleándote contra todos estos enemigos. Eso es espectacular. A 10 FPS. Con sin textura. No cae. El framerate no cae. ¿Vos te pensás que se puede llegar a dilucidar algo de lo que está pasando? No. No, no entendés nada de lo que está pasando. Ahora, yo te digo, esa secuencia en otras de las consolas que están en el mercado y el cuento sería otro. Y estaría todo el mundo hablando. Estaría peleando la God of War. Si las visuales estuvieran, le estaría peleando. Porque al fin y al cabo es un hack and slash. Sí, sí. También. Es un juego que busca la espectacularidad siempre. Es un juego que busca la espectacularidad todo el tiempo. Y algo que hicieron ahora que está fantástico es que los demonios gigantes no aparecen solo en los quick time events, sino que los podés sumonear y controlar en el momento de la pelea que vos quieras. Pero aparece en pantalla y rompe la escala de la pantalla. O para que aparezca en pantalla, se hace el juego así de chiquitito y Bayonetta de repente es esto. Y vos supuestamente lo tenés que controlar. Es el wonderful one on one. No, no. Entonces, Bayonetta es un juego que quizás quedaron apresados por la exclusividad. Hicieron un contrato de tantos juegos exclusivos y dijeron, bueno, no lo podemos sacar en otro lugar. Yo ya no entiendo bien... Y el otro día Camilla dijo que va a haber un 4. Sí. A mí me parece que... Entiendo que en su momento la única que hizo apostar por Bayonetta fue Nintendo, que en estos momentos parece algo medio loco. Porque si no, pará, boludo, todo el mundo querría Bayonetta. En esa época no. En esa época no porque los character action, hack and slash, no estaban teniendo... No, para nada. La gente no los quería y no vendían. No hay que olvidarse que Platinum se metió en el negocio de los juegos mobile freemium porque nadie les compra un juego. O sea, es hermoso Bayonetta, nadie compra un fucking juego de nada. No, ahí está que me sacan un juego flojo. El de Transformers, el de la Totuanilla... Sí, pero esos fueron deals con terceros, digamos. Todo con Activision. Claro, los juegos del estudio en sí, que vos decís, che, acá estuvo Camilla y le puso huevo, no vendieron un sorongo. O sea, eso también pasa. Bueno, y hay otro con este juego que no es de Camilla. Se lo dieron al tipo que no pudo lanzar Scalebound. Y el juego tiene un montón de cosas. ¿Cuál era un juego donde vos podías sumonear dragones gigantes para que pelearan por los bots? Es Scalebound. Y el personaje nuevo en Bayonetta, que está genial el personaje, es el pibito de Scalebound. No es Bayonetta, el flaco quiso hacer Scalebound. Pero bueno, después lo van a leer en mi reviso. Pero digo, el juego de repente es un juego al que la consola le quedó chiquita. Entonces, claro, Tears of the Kingdom. Toco madera. Ojalá esté espectacular. Anula Mufa. Tiene más chance de estar espectacular que otros juegos. Para mí... Para mí, si ahí tenemos un problema, está todo perdido. Bueno, estoy completamente de acuerdo. Ok. Es el momento bisagra. Ojalá, llega a salir medio rotini, a verse medio mal y a desperdiciar lo grosso que pinta ser Tears of the Kingdom. Chao. No debería, si está construido sobre las mismas bases de Breath of the Wild. Y si ustedes ven, hay un contenido que a mí me encanta ver en YouTube. Y es que hay gente que cinco años después sigue descubriendo cosas en Breath of the Wild. Pero no que descubre una cueva que no había visto. Descubre que la... Y no, sin romper el juego, descubre sistemas. Sí, sí. Sin romper el juego, sin glitchearlo, sin nada, descubre que con la física del juego se podían hacer cosas distintas. Cinco años después sigue pasando. Eso me da el indicio de que no tendría por qué salir mal el juego. También me parece que la consola está en un momento en donde si uno de los programadores le erra un punto y coma, se va todo al choto. O sea, es como... No desestimemos esa posibilidad. Que tal vez no es una cuestión de... O sea, un bug por ahí te lo puede joder. Sí, obvio. O sea, a nivel performance, digo. Está todo como muy al límite. Todavía no hay noticias de un Mario 3D. Todavía no hay noticias de un nuevo Mario. No. Uno diría que eso sí, lo están guardando para una nueva consola. Miyamoto había dicho de su propia boca... Miyamoto había dicho de su propia boca que no iba a ser un Pikmin 4 hasta que no hubiera una consola 4K. Y ahora lo anunciaron. Así que esa ya no la... Miyamoto dijo, yo no lanzo un Pikmin 4 hasta que no tengamos una consola 4K. Para poder apreciar a los bichitos. ¿Y qué pasa? Te muestran uno que lo ves desde la perspectiva de los bichitos para que los bichitos ya no sean chiquitos. Entonces eso es también apuntar para que no están buscando ir por ese lado. O quizá Miyamoto dijo, me quedan pocos años sobre esta tierra y quiero sacar el Pikmin. Un Mario más, creo que tendría que pasar un ratito más. Guarda... Pero boludo, no. Salió en 2017 el último. Bowser Fury es una expansión de Super Mario 3 World y es un relanzamiento. Guarda que quieran ver qué pase con la película. Ok. Porque la película puede estar buenísima o puede ser un fracaso. Y puede llegar a cambiar el termómetro. Vos me decís, no, Repi, la gente que juega a los Mario, que conoce... Porque está, este sector de todos los Mario son iguales y hay gente que directamente no hay que escucharla. Porque está diciendo una pavada. Pero si la película de repente es mala, la imagen del personaje va a ser negativa. Yo estoy preparando, me estoy preparando mentalmente para los momentos de Not My Mario. ¿Qué te haría sufrir más? ¿Argentina eliminada en primera ronda o una mala película de Mario? No, claramente Argentina. No podría importarme menos de la película de Mario. Todo bien. No, totalmente. Tres huevos. Nadie se ofende. Nadie se ofende con lo que está diciendo. Me preocupa mucho qué va a pasar cuando esta gente escuche, alguno que lo escuche un par de semanas después. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Vos querés decir eso? ¿Fuiste mufa recién? No, no. Yo no dije nada. Yo hice una pregunta hipotética. Me pregunto qué va a suceder. Amigos, fue un podcastón. ¿Se puede decir eso? Espectacular. Cuando vos decís o podcastazo. Un podcastazo me gusta. El podcastón me gusta porque es como una zona más contundente. Sí, fue tremendo. La verdad, gran charla, gran momento GTP acá. Fue un programa full GTP. Muchas postas. Muchas postas tiradas por personas rechonchas y potencialmente peladas. Realmente. Ya estamos camino. Yo estoy esperando. Yo les preparo la casita. Los tres chanchitos somos. Sí, sí. El chanchito de la paja haciendo lo suyo. Sí, sí. Totalmente. Así que vamos en esa. Y la verdad que agradecemos a toda la gente que nos escucha. Sigan este podcast en Spotify, en todas sus plataformas podcasteras. Vayan a la app de Spotify en celular y métanle una puntuación. Síganlo en todos lados. Después la versión en YouTube. Dejen comentarios. Está divina. Muchísimas gracias a los estudios revés acá que nos permiten hacer este programa, este podcast. Gracias, Fede, por todo. Gracias, Ripilón. A vos. Oh, por favor. Jeremías Curchi. Aleas Chopin. Contando los minutos podría jugar. Dios mío. Estoy muy apto. 100% colombian. Impresionante. Estamos jugando mucho Warzone. Sí. Lo jugamos mucho en stream. En twitch.tv barra new en plazo K. Lo bien que la estamos pasando jugando Warzone. La última partida. Esa me dejó manija, pero... Impresionante. Ya estoy... No, ¿cómo terminamos esto? Vamos a jugar al DMZ también de Warzone. Lo recontra quiero jugar. Así que atentos con todos los streams que se vienen. Mi nombre es Guillermo Leós. Cuídense. Nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós.